¡Estoy contenta! ¡Estoy contenta! Hoy presenté una charla de motivación aquí en Miami y me encanta porque sé que toqué el corazón de muchas mujeres y hice una conferencia para el Women... ¡Estoy olvidando el nombre de la conferencia! Women Economic Forum ¡Estoy tan contenta que se me fue la mente! Miren, llegué a esta conferencia yo hice un ejercicio para abrir la conferencia yo hice un ejercicio que realmente fue lo que hizo que las mujeres se sintieran que había una diferencia en su vida profesional o sea, yo quiero hacer este ejercicio con ustedes ¿Ok? Entonces, yo lo que le dije a las mujeres en la conferencia que es lo que le voy a decir a ustedes tengo un pelo aquí que se me está saliendo fuera de sitio yo dije esto al principio de la conferencia y es lo que te voy a decir a ti porque quiero practicarlo contigo porque esto te va a ayudar a ti en tu vida profesional sé el negocio que tú tengas sea donde sea que tú trabajas usted sea maquillista, usted sea decoradora usted trabaja en una tienda, usted es ama de casa lo que sea que tú hagas en tu vida para ganarte la vida este consejo te va a ayudar entonces, esto fue lo que les dije yo quiero que tú le digas a la persona que está sentada al lado tuyo el mejor consejo de business, de negocio que tú le podrías dar en este caso se lo estoy diciendo a ustedes tú no tienes una persona al lado tuyo pero tú sí tienes un montón de gente que está conectada ahora mismo y yo te voy a pedir de favor que tú compartas tu sabiduría y que tú cuentes aquí cuál es el mejor consejo que tú le darías a alguien el mejor consejo profesional que tú le darías a alguien no importa lo que tú hagas en tu vida si usted compra, si usted vende donde usted trabaje lo que tú sabes que te ha ayudado porque de alguna manera tú brillas en donde tú trabajas o en lo que tú haces tú eres una persona inteligente que tú puedes darle un consejo profesional a otro y eso fue lo que le dije a las chicas en la conferencia comparta el mejor consejo profesional que tú le pudieras dar a otra persona ¿qué es lo que tú crees que ha funcionado en tu vida para tú ser bueno en lo que haces o en lo que has hecho? nosotros todos tenemos una sabiduría que funciona y por eso somos buenos en lo que hacemos y no estoy hablando un consejo necesariamente técnico puede ser un consejo de actitud ¿qué es lo que ha funcionado para ti en tu vida? que te ha ayudado a tú llegar a donde estás ¿cuál es el mejor consejo que tú le darías a alguien? los voy a leer Javier dice eres muy guapa y muy bonita Brito dice ¡ay Brito! tú estás conectado Leonardo Brito dice no importa la edad debes adaptarte a las nuevas tecnologías mi Leonardo Brito me encantó el consejo que Leonardo Brito acaba de dar mi Brito ¿cómo estás? o sea que es cierto el consejo que tú le darías a alguien para que le fuera mejor en su negocio o en estos días es que se adapte a los cambios tecnológicos eso es cierto ¿cuántos de ustedes saben de el ¿cómo es? AI AI Artificial Intelligence la inteligencia artificial es uno que muchas veces nos quedamos atrás Nana Mora dice disciplina constante fíjate que que es sabio el consejo de Nana que usted tiene que ser disciplinada y si te das cuenta para cada persona es diferente el consejo que tú sabes que lo va a ayudar Elena Moreno dice perseguir tus objetivos con pasión hasta el final Elena lo que dice es usted se faja y no importa lo que pase usted sigue adelante hasta el final me encanta ese consejo Marlene Martínez dice es impermeable bonita por dentro y por fuera te admiro ah es imperme yo soy impermeable ¿qué significa eso? pero gracias dice que soy bonita por dentro y por fuera por acá buenas noches buenas noches dice Ada saludos desde desde Cuba José Martínez dice María que investiguen bien el negocio que van a hacer y no se dejen llevar por lo que dice quien ofrece el negocio muy buen consejo me encanta yo lo que quiero es que ustedes compartan cuál es el consejo más sabio que tú le darías a alguien hoy en la conferencia yo hice ese ejercicio y fue tan enriquecedor lo que cada mujer aprendía de otro y la realidad es que es un consejo gratis que tú puedes aportar en la vida de otra persona y ahorita yo le voy a decir cuál es el consejo que yo di que te puede ayudar en tu vida personal profesional amorosa y en todas las áreas de tu vida este luminita blanco dice buenas noches bendiciones saludos de Colombia mira Elena Moreno dice lo que me ha funcionado es invertir en recursos humanos y dar hasta la última gota de amor es que el recurso humano es el más valioso que buen consejo muchísimas gracias Mercedes Gutiérrez dice bendiciones desde Colombia Santander este Javier Ledesma dice María Marín cómo le haces para estar tan guapa y tan bonita y te miras muy joven ay gracias thank you qué hago para estar rejuvenecida y saludable ustedes saben que yo me suplemento yo me hidrato yo descanso hay que descansar amigas hay que tomar mucha agua ese es el mejor consejo de salud que te puedo dar y pueden visitar mariamarin.com hidrátese mira tú haces algo tan sencillo como hidratarte tomar mucha agua descansar si usted se hidrata si usted descansa esas dos cositas que haga empiezan a transformar su vida y suplementarte nosotros tenemos muchas vitaminas que perdemos muchos minerales que perdemos en este día en esta vida tan estresada que llevamos nosotros nosotros nos quedamos drenados de que nos faltan vitaminas y minerales y por eso hay que suplementarse y yo me suplemento y uno de los suplementos súper importantes que todo el mundo debería tomar es el magnesio el magnesio de citrato que te ayuda a descansar que te ayuda con el estreñimiento que te ayuda con el metabolismo que ayuda a las personas que tienen diabetes que hace más de 300 funciones en tu cuerpo el citrato de magnesio es maravilloso y aquellas de ustedes que quieran perder peso el aceite MCT de coco te da claridad mental te mantiene joven te da energía hace que que te sientas lleno te quita la ansiedad por comer y el otro producto que también me mantiene joven es el Silk Face el cara de seda lo consigues en mariamarin.com vaya a mariamarin.com y busque el kit vitalidad y belleza sigo leyéndolos Alicia Liliana dice sos hermosa María el mejor consejo es seguir tu corazón él sabe decirte qué hacer y nunca te va a aconsejar mal te amo gracias Alicia me encanta fíjate tú te estás dando cuenta que cada persona tiene una perspectiva diferente de qué es lo que te ayudaría a ti a tener éxito en la vida y a triunfar hacer bien lo que haces por acá dice wepa soy boricua para que lo sepas dice Mike Camacho hola este luminita blanco dice qué puedo hacer que no puedo dormir de tanto estrés luminita esto es la solución para no puedo dormir tengo tanto estrés tengo insomnio el citrato de magnesio todas las personas que tengan dificultad para dormir citrato de magnesio es maravilloso lo tomas en la noche yo todas las noches me tomo tres o cuatro capsulitas de citrato de magnesio yo lo tomo porque padezco de estreñimiento y eso me ha ayudado muchísimo pero a la misma vez yo tomo el citrato de magnesio en la noche porque me ayuda a descansar me ayuda a relajarme y el citrato de magnesio es bueno bonito y barato lo venden en muchísimos sitios puedes conseguir el que yo uso en mariamarín.com pero asegúrese que cuando usted compre un citrato de magnesio el que sea que compre que sea de alta calidad que tenga una buena concentración usted asegúrese que la materia prima que usaron para hacer ese magnesio es buena que los laboratorios donde lo formularon sea bueno que el científico que también lo formuló sea bueno como los productos que hay en mariamarín.com que son formulados por la doctora Coco March todos los productos que hay en mi website son formulados por Coco March la reconocida científica y yo los cargo en mariamarín.com Luis Gaviria dice creo que yo necesito comprarme el MST Luis Gaviria si como estas el MST Luis te va a ayudar a bajar de peso a controlar el apetito la ansiedad por comer te va a dar energía te va a dar claridad mental la gente que tome el aceite MST notan una diferencia en su vida en su estado de ánimo en su energía cuando usted tome suplementos que usted dice ay es que eso no me hizo nada es porque no sirve porque cuando usted toma un buen suplemento tú te vas a dar cuenta y tú vas a decir esto funciona me siento diferente me siento mejor así es como tú sabes si un suplemento es bueno o no por aquí sigo leyéndolos donde lo consigo en mariamarín.com pueden encontrar mis fórmulas marilucas dice donde compro el magnesio en mariamarín.com el citrato de magnesio es el que yo cargo en mariamarín.com si usted en este momento amigas tú quieres algo que te dé energía y a la misma vez tú quieres bajar de peso y a la misma vez usted quiere lucir bonita quiere lucir rejuvenecida te aconsejo el kit belleza y vitalidad o el kit rejuvenecedor el kit rejuvenecedor también tiene el silface ambos tienen el silface y el kit rejuvenecedor tiene el magnesio ambos kits tienen el magnesio la diferencia es que el kit rejuvenecedor también tiene el happy tummy que te ayuda en tu sistema digestivo todas las enfermedades empiezan en el sistema digestivo el estómago nosotros lo lo maltratamos tanto y el happy tummy estomaguito feliz te ayuda a reparar los daños que le hacemos a nuestro estómago a nuestras paredes para que luego tú puedas absorber bien los nutrientes y los minerales de todo lo que de nuestros alimentos y es citrato de magnesio el que yo estaba hablando ahorita dice donde compre el magnesio dice mariluca sabela lo consigues en mariamarin.com estoy hablando de cuál es el mejor consejo profesional que tú le puedes dar a otra persona y aquí estamos aprovechando y damos el mejor consejo de salud a los que me preguntan que cómo es que yo me mantengo joven con esta energía no estoy usando filtro por si acaso para los que dicen sí pero es que ya se pone filtro yo no tengo ningún filtro puesto y un día me voy a quitar aquí todo el maquillaje frente a ustedes para que tú veas que la luminosidad que yo tengo en la piel permanece aún cuando yo me quito todo el maquillaje porque uso el silk face por acá este marilú varela magadán hola marilú dice hola yo estoy mirando desde nuevas casas grandes chihuahua méxico y siempre veo tus programas y el café si no es ay 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 que dice si no es bustelo no es café bendiciones hermosas gracias tú tomas café bustelo igual que yo que linda marilú gracias por conectarte mi amor Claudia Silva dice yo bajé 6 libras Claudia Silvia Silva que bien bajaste 6 libras que usaste usaste el aceite MCT de coco para bajar las 6 libras estoy segura que por eso lo comentas Argelia dice que que significa el aceite MCT ese es el nombre del aceite MCT así como hay aceite de oliva aceite vegetal aceite de girasol aceite MCT de coco querida amiga y el aceite se lo busco por aquí ahorita iba a ir hasta la cocina para enseñarles el aceite MCT de coco que Mati el aceite se puede poner dice Julie Lam dice María el aceite se puede poner a la leche yo no tomo café claro que sí el aceite MCT de coco se lo puedes poner a la leche de almendras a la leche de coco si es que no tomas café se lo echas a tu batido de proteína se lo echas al té o escucha esto el aceite MCT de coco te lo puedes tomar solito usted agarra una cucharadita sencillamente de aceite MCT y te lo tomas una cucharadita no se vaya a meter dos o tres cucharaditas porque puede tener un un efecto laxativo ayuda a ir al baño así que con solo una cucharadita no sabe a nada el aceite MCT de coco no te va a cambiar el sabor ni del café ni de la leche porque no sabe nada y no huele a nada es el aceite más natural que existe es porque tu cuerpo lo procesas rápidamente y entonces pónganate de energía y su cuerpo no lo almacena como almacena otras grasas ok dice yo tomo citrato de magnesio dice pero no me resulta conciliar el sueño Argelia cuánto estás tomando también todo depende déjame si yo tengo mi magnesio por aquí no sé si te estás de acuerdo a la concentración que tenga así que yo te aconsejo si te estás tomando una capsulita tómese dos capsulitas de magnesio para que aumentes la cantidad porque a lo mejor no tiene una buena concentración los por aquí por aquí dice otra vez me preguntaron del aceite MCT ok el aceite MCT es una cadena media de triglicéridos eso es lo que significa MCT una cadena media de triglicéridos lo tenía aquí me estaba tratando de acordar ok Luz dice hola María Marín estás hermosa Adelaida dice saludos desde El Salvador me da mucho gusto ver sus videos que son de cocina si mis videos de cocina que es lo que voy a sacar este sábado que voy a cocinar algo bien sabroso para ustedes siempre hermosa sonrisa dice Sandy D o Neida Angulo hola María Marín como está saludos desde Venezuela Sandra Elizabeth González besos y bendiciones desde Cuba gracias que bella está dice María Esther thank you Sonia Lourdes un saludo desde Ecuador yo bajé una libra me gusta cuando dices que no soy chef soy motivadora te gusta cuando yo estoy cuantos ustedes me oyen que digo cuando yo hago ustedes saben que yo me confundo en la cocina se me caen las cosas no corto bien mis cuchillos no tienen filo a veces se me olvida lavar los vegetales se me quema la comida cocino con el pelo suelto cocino con todas mis prendas me visto o no me visto como si fuera para una fiesta pero saben que es lo que yo le digo que yo no soy chef yo soy motivadora y en mi cocina usted cocina a su propio riesgo así es como cocina usted conmigo cuando usted venga a mis recetas usted no viene a mis recetas realmente a ver como es que cocina un chef con las medidas perfectas no mire usted viene a mi cocina a entretenerse a disfrutar de lo que yo hago que es sin complicaciones está entendiendo yo no soy chef y la comida que yo hago si le cayeron pelos y uñas no se la va a comer usted ¿sabe quién se la va a comer? esta servidora que está aquí así que por eso no importa yo no estoy sirviendo comida en un restaurante repito no soy chef soy qué díganme ustedes motivadora y en mi cocina repito usted cocina a su propio riesgo ok este dice yo quiero comprar los productos dice Marilu Varela yo quiero comprar los productos pero estoy tan lejos y no se puede mandarlo a al nuevo casa grande y mi problema es que no puedo dormir otro producto que le voy a aconsejar a las personas que no puedan dormir es la melatonina que es natural ok entonces la melatonina que la puedes tomar con el magnesio para aquellas personas que tengan grandes problemas de alcanzar el sueño es melatonina y si trato de magnesio la melatonina la consigues también en mariamarin.com y hasta tiene como un sabor dulcecito melatonina otra de las cosas que le voy a aconsejar a las personas que no pueden dormir es que no comas en la noche antes de acostarte a dormir por lo menos dos horas antes de tú acostarte a dormir no te comas nada sabes que es lo que pasa que cuando te acuestas a dormir tú empiezas esa comida que te comiste empiezas a hacer digestión y cuando empiezas a hacer la digestión obviamente el cuerpo está trabajando y no te va a dejar dormir y a los que me estén preguntando por aquí a marilú visita mariamarin.com les voy a dejar el enlace mío por aquí déjenme dejarle el enlace link feature show aquí aquí les dejo el enlace de mariamarin.com ok yo quiero comprarlo ok así que y les recuerdo que solo hacemos entregas en Estados Unidos y Puerto Rico todavía no entregamos afuera de los Estados Unidos así que ya les dije la melatonina el magnesio si trato de magnesio no coma nada antes de acostarse a dormir no coma no para que su cuerpo esté relajado otra cosa que tiene que hacer es apague el celular apague los dispositivos electrónicos porque todas esas ondas tampoco interfieren con el sueño así que apague los como se llama iba a decir los enseres no son enseres apague los dispositivos electrónicos y comparte este video para que quede en su muro y lo pueda ver desde el principio si se perdió la primera parte y agarre todos los consejos que he dado yo y han dado ustedes porque ustedes también han dado los mejores consejos de que es lo que tienes que hacer para poder tener éxito profesional fíjense y yo todavía no he dado mi consejo ustedes han sido los que han dado los consejos eh mira aquí Alicia Liliana dijo significa que el MST significa cadena media de triglicéridos muchísimas gracias Alicia muy muy bien informada Disley Calderón me dice que como adelgazaste tanto como adelgace tanto una de las cosas que más me ha ayudado a mi adelgazar y a mantenerme en mi peso es el aceite MST de coco porque te ayuda a quitarte los antojos de comer la picadera esa ansiedad que uno tiene por comer y eso es lo que nos hace engordar la realidad porque si nosotros podemos aguantar el pico amiga es o no es que nos engordamos y una de las de los de las fórmulas que me ha ayudado a mi a bajar de peso es el aceite MST de coco ahora no es eso nada más es que mi sistema está funcionando bien y me permite mi metabolismo funciona bien y por eso puedo bajar de peso una de las cosas que te ayuda que tu metabolismo funcione bien es tomar mucha agua yo tomo mucha agua la piel se te ve bonita el tomar mucha agua te da energía ayuda a que tu metabolismo esté funcionando el aceite perdón el citrato de magnesio que te ayuda a descansar si tú no duermes escuchen esto amiga si tú no duermes no puedes bajar de peso está comprobado esto se ha comprobado científicamente que las personas que están faltas de sueño aumentan de peso ¿por qué? porque cuando tú no duermes hay una hay una hormona que se eleva cuando tú no duermes se eleva esta hormona que se llama ghrelin que lo que hace es que te da hambre entonces usted no durmió y por ende le va a dar hambre y si le da hambre usted va a comer y si come más usted va a engordar y lo vas a poder bajar de peso yo tengo un kit que se llama el kit belleza y vitalidad que tiene el aceite MCT de coco que es el que más me ha ayudado a bajar de peso el citrato de magnesio que no puedo vivir sin él y tiene el silk face para que usted esté bella por dentro y verfera porque el silk face es el que te va a dar esa luminosidad linda en la cara va a emparejar la descoloración que podemos tener en la piel difumina las líneas de expresión y te da una luminosidad bella en la piel lo encuentras en mariamarin.com aquí les estoy dejando el enlace el kit belleza y vitalidad y el otro kit que les recomiendo a las que es los dos kits que siempre recomiendo es mi kit rejuvenecedor el kit rejuvenecedor y el kit belleza y vitalidad si usted tiene los dos va a tener varios frascos de magnesio pero no se preocupe porque usted va a usar el magnesio ese es si yo tuviera que decirle a las personas que hay un suplemento que usted debe empezar a tomar y si solo puede tomar uno empieza a tomarlo ya es el citrato de magnesio googlee busque estudie y va a ver la deficiencia tan grande que hay de magnesio en el mundo y es el el suplemento más importante que usted debería estar tomando en este momento si es que no lo toma el magnesio también lo tomo y me hace muy bien en mi sistema al dormir dice Evelyn Pinto ves lean a Evelyn ahí que me dejo ese mensaje gracias Evelyn Liliana vete dice es el aceite de coco que se usa para cocinar no por favor vamos a aclarar una cosa ay que bueno que me dices eso Liliana no el aceite de coco para cocinar no tiene que ver nada con el aceite MCT de coco el aceite de coco para cocinar o el aceite vegetal o el aceite de girasol todos esos aceites el cuerpo los almacena sin embargo el aceite MCT de coco tu cuerpo lo procesa rápidamente es el aceite más puro que hay y es completamente diferente o al aceite de oliva a cualquier otro aceite es completamente diferente así que no no es el que se usa para cocinar ok Liliana eh Shela dice bendiciones gracias Alberto Rivera dice hola como estas dame hermosa María soy Carlos desde Ecuador mucho tiempo te admiro me gusta escuchar su programa gracias Alberto tú sabes que te llamas como es mi hermano así se llama mi hermano Alberto Rivera porque mi apellido de cepa de nacimiento es Rivera le voy a contar cuál es mi apellido mi nombre de nacimiento es María de los Ángeles Rivera ese es mi nombre de nacimiento María de los Ángeles Rivera ok Vilma Suález hola María Marín siempre veo tus videos bendiciones gracias Vilma Marta Zambrano el Dalbeño Alma Leticia Chela Ordoñez me encantan tus recetas gracias Argelia Muñoz el citrato de magnesio cuantas horas antes de acostarse se toma te lo puedes tomar a cualquier hora yo te diría que después de las 6 de la tarde para que ya usted empiece a relajarse yo la verdad que me lo tomo antes de acostarme a dormir estoy tan ocupada siempre que acabo tomándome el citrato de magnesio antes de acostarme a dormir como que ya mi cuerpo se ha acostumbrado pero yo le diría que después de las 6 de la tarde a cualquier horita usted se puede tomar su citrato de magnesio Chela dice eres un sol gracias corazón y tú eres un cielo thank you very much Lizbeth Delgado dice saludos cordiales desde Panamá y me encantan tus videos thank you Giselle Delgado dice ¿dónde puedo conseguir el magnesio en Costa Rica María? no hacemos envíos a Costa Rica pero tú puedes ir a cualquier sitio que vendan vitaminas y pide citrato de magnesio asegúrate que sea un buen magnesio mira lo que te aconsejo que hagas ve a mi website a mariamarin.com lea cuál es la fórmula, la concentración del magnesio que yo tengo usted le toma una foto al magnesio que hay en mariamarin.com tú te llevas esa foto contigo y cuando usted esté buscando magnesio trata de que tenga verdad lo más posible que sea lo más parecido al magnesio el citrato de magnesio que hay en mariamarin.com Nana Mora dice me encanta Sonia Lourdes dice lindo gracias por tu amistad y palabra gracias corazón Vilma Suárez me encanta cuando cocinas y no importa lo que hagas o importa es que emocionas mucho cuando lo haces thank you ustedes saben ya cuántos años yo llevo cocinando como seis años haciendo mis recetas para ustedes y no es por echármelas no es por echármelas pero entre todas mis recetas tienen más mis recetas tienen más de dos billones ustedes saben que son billones yo no dije más de dos millones dije billones de visitas tienen mis recetas gracias a ustedes dice dice Germania dice ay no se cambió ha tenido pelo color diferente que las cejas pero te ves diferente sabes que yo me cambié el color de mi pelo hace un tiempito atrás yo se los dije verdad que me hice el pelo como más cenizo y ya me están creciendo las raícitas aquí y las cejas a lo mejor las tengo un poquito más oscuras porque hoy hice Germania hice una conferencia mi maquillista parece que me pintó las cejas un poquito más oscuras pero así son bueno mi gente linda gracias por los consejos que dieron de los consejos profesionales que le dieron a otros de que es lo que debemos hacer para para tener éxito y los consejos los dieron ustedes el consejo que yo di en la conferencia hoy voy a cerrar diciendo esto que el consejo que yo di en la conferencia hoy para que tú puedas tener éxito en tu vida personal tanto en los negocios como en el amor esto fue lo que dije que lo más importante es que tú seas una persona segura de ti misma y no es que seas segura porque a lo mejor tú tienes seguridad es que seas más segura de lo que eres en este momento la seguridad ser una persona segura de ti misma es la base escucha esto es la base para alcanzar el éxito en tu vida si tú miras cualquier área de tu vida en la que tú no estés contenta ahora mismo vamos a decir que no estás contenta en tu relación amorosa o no estás contenta en tu vida profesional tu trabajo o no estás contenta con tu físico cualquier área de tu vida en la que tú no estés feliz en este momento si tú miras la raíz del problema es falta de seguridad en ti misma si tú elevas tu nivel de seguridad un escaloncito usted puede hacer cambios impresionantes en su vida y qué es lo que es ser seguro luego decir lo que es ser seguro seguro no es uno creerse lo que lo sabe todo una mujer segura es la que cuando tiene que tomar una decisión tiene que hacer un cambio en su vida tiene que tomar un riesgo aunque le tiembren las rodillas y sienta miedo ella dice aún así yo voy a dar el paso eso es lo que es una mujer segura la que está dispuesta a dar un paso e intentar aún cuando tiene inseguridades eso es lo que es la seguridad gracias por haberme acompañado los invito a que vayan a mariamarin.com y busque las fórmulas que van a encaminarlo en una vida más saludable y más joven más juvenil me despido diciendo que si roba que sea un beso si llora que sea de alegría y si usted tiene un antojo que sea de cuidarse querense y de ser más seguro un besito chao 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 Gracias.